Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El pasado martes, los principales sectores de la sociedad jalisciense, el económico, el académico, el social y quienes forman parte de los dos órdenes de gobierno en el ámbito local junto con los representantes ante el Senado y esta Cámara de Diputados, participamos bajo el liderazgo de Enrique Alfaro de la presentación del proceso de consulta popular para que Jalisco pueda replantear su relación con el pacto fiscal con la Federación. Por eso, acudo a esta tribuna a exhortar en este punto de acuerdo al titular del Ejecutivo Federal, a las entidades federativas y al Congreso de la Unión, a que convoquen a un debate público que tenga efectos vinculantes sobre la necesidad de una nueva convención hacendaria en la que se revise el pacto fiscal. El presidente de la República reconoció ya, visitando Jalisco en el año 2020, que en materia de finanzas estatales y municipales, el gobierno federal y las administraciones locales han heredado una carga de deuda importante. En esa ocasión, el gobernador Alfaro le planteó al presidente la posibilidad de acordar una estrategia integral para efecto de que los estados pudieran reconstruir sus economías con la ayuda de la Federación derivada de la crisis de la pandemia. Y creemos, este es el momento. El Instituto Belisario Domínguez en el Senado ha hecho ya estudios para crear herramientas en materia de una nueva coordinación fiscal y también en esta Cámara ha trabajado el Grupo de Transición Hacendaria. Los gobernadores Alfaro y Samuel García de Nuevo León han insistido en la urgencia de tomar esta medida. Y doy ejemplos de por qué las finanzas estatales y la asignación de recursos presupuestales federales no puede seguir así. Jalisco aporta el 8 de cada 10 pesos a la economía nacional y recibe únicamente 2. Tenemos el tercer PIB per cápita, pero somos el penúltimo Estado en recursos presupuestales per cápita. El presupuesto asignado crece a un ritmo lento y la economía de nuestro Estado lo hace sustantivamente. El extremo de la injusticia es que somos el último lugar en asignación de recursos por alumno, somos antepenúltimo en asignación de recursos para seguridad y se castiga al Estado en materia de salud. Ya no se diga, los municipios de Jalisco son los que menos recursos reciben. Por eso llamamos a todas las fuerzas políticas a replantear el pacto fiscal y a convocar a la Convención Hacendaria para construir el futuro de México. Es cuanto.